¡Hola amigos del canal Random! ¡Por fin! ¡Después de un año ha vuelto al canal! ¿Sabéis de quién hablo? ¡Eh! ¡La placa! ¡No! ¡Yo quiero estar con Pimpy! ¿Cómo? Pero si Pimpy es un calvo malvado que te ha tenido más de un año escondida en un cajón. Al menos aquí conmigo la gente te va a ver. Pues tienes razón, vato. Prefiero estar aquí contigo, carnal. ¡Ahí bien! ¡Guapa! ¡Ay! ¡Pues gracias! Bueno amigos, pues como ya hicimos hace un mes, o más, hoy traemos una película horrible para que veáis a qué extremos de bajeza puede llegar un director de cine. Hoy toca cine de nuestros vecinos franceses. Estamos hablando de... ¡Érase una vez el diablo! EN GENUINO VHS RIP ¿Erase una vez el diablo? Pinches españoles y sus traducciones pendejas. ¡Oye! Si bien la última vez os traje una película que podía ser muy divertida, la de hoy es... desagradable. Y no por la dureza de sus imágenes precisamente, sino por el conjunto general que... da la sensación de que se ha hecho juntando las tomas falsas de otras películas. Bueno, no sigo hablando y os lo enseño. La película comienza con un monstruo sembrando el terror por Francia. No sabemos ni quién es ni por qué mata. Eso es algo secundario. Lo importante es el clímax de terror. Con esta música tan bien compuesta... Y viendo la cantidad de muertes random que se producen. Eh... ¿Podría decirme dónde hay una gasolinera? Antes de seguir, vamos a analizar a nuestro monstruo. ¿Es deforme? ¿Es gordo? ¿Es calvo? ¿Pini? No, 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 no. No es pinny. Porque fijaos, ¡es nazi! ¡De que sí! Todos sabemos que las películas que no tienen nazis son malas. ¡Todas! Los mejores villanos del cine son los nazis. Todos lo sabemos. Si Nolan... Si Nolan pusiera nazis en sus películas... Bueno, seguirían siendo pelis de Nolan. Eso no hay quien lo arregle. En fin, ¡sigamos! El monstruo siembra el terror. Y nos muestran a sus viquítimas. Pero nos lo muestra durante demasiado tiempo. Vale. Vale, sí. Sí. Vale. Está muerto. Vale. Sí. Sí, vale. Ha muerto. Pobre hombre. Sí. Sí. Vale. 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 Ha muerto. Lo he entendido. Ha muerto. ¡Para! ¡Ha muerto! Sí, lo he entendido. ¡Para ya! Bueno, pues llevamos cuatro minutos de película. Posiblemente esta parte de la película es lo que tiene más sentido de todo lo que vamos a ver. Porque os aviso, esta película no tiene ni pies ni cabeza. Ni vamos a entender nada de lo que pase. Ahí queda. Bueno, pues tras todo esto conoceremos a los que en principio parecen los protagonistas, aunque resulta que no salen tanto en la película, sobre todo él. Ya estamos casi llegando. Siempre que salimos hacia alguna parte, acabamos en ninguna parte. Y mis manos, ¿no te preocupa lo que le ha pasado a mis manos? Te quiero y quiero tus manos. ¿Por qué crees que me casé contigo? Y ahora el villano es un gato. Pues, porque sí. Y ojo al derroche de efectos especiales franceses. Ve que sí, bravo, bravo. Los tenéis como sandías, así de gordos. ¡Ven aquí! ¡Yo te enseñaré, hijo de puta! ¡Ven aquí! Y otro cambio de villano. Ahora el villano es este caballo diabólico. Y también sale una momia. Venga, porque sí, aquí todo vale. Pero las fuerzas del mal son traicioneras. Y sin previo aviso. Ni explicación. Comienza la horrible lucha entre estos dos engendros del mal. Una lucha épica a muerte. ¡No, no, no! ¡Qué algo malvado! ¡No, no merecías morir! Vale, sí. Vale. Chao. Vale, vale, vale. Se ha muerto. Vale. Bueno, hijo. Pues nada. Tómate tu tiempo para morir. Yo no tengo prisa. Voy a limpiar la casa un poco de mientras. Joder, todavía sigue. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Nadie le dijo al director nada? ¿Nadie le dijo lo que estaba haciendo? ¿De verdad? En fin. La momia sale a la calle. Y agarra a la protagonista. No se sabe para qué. Y sucede esto. Y lo que pase te sorprenderá. Ahora, venga. Me imagino el rodaje. Messi momia, toma este bote de detergente. Bébaselo y lo va escupiendo de a pocos. Eso le dará un toque repugnante a la película. No se preocupe, Messi momia. Con el dinero que le vamos a pagar, podrá usted comprarse un bocadillo para quitarse el mal sabor. Con un bocadillo ya usted ha amortizado esta película. Madre mía, con calma, con calma. Si tienes que escupir el detergente a lo largo de todo un año, no seré yo quien te lo prohíba. ¡Hala, tómate tu tiempo, tranquilo! Total, que el caballo diabólico sigue sembrando el terror por Francia. Pero este valiente defenderá el honor y la valentía del pueblo francés en esta épica batalla. Pero, venga, no me jodas. Y la escupeta no tira ni humo. Y como viene siendo habitual en esta película, las escenas duran un año. Un año de tu vida duran las escenas. Normal que se haga de noche y no pase nada. Es que no me jodas. Esto ya no es gracioso. Esto es desagradable. Bueno, al terminar la épica batalla resulta que encuentran un barco. Que hay incrustado en una montaña. El barco. Estaba seguro que lo encontraría. Lo sabía. Estaba seguro. Siempre supe que el barco estaría aquí. Es mío ahora. Sí, claro. Por fin lo encuentras. Porque es muy pequeño, está muy escondido y apenas se le ve. Pero la momia no piensa denunciar a su barco. Así que se dispone a protegerlo. Lo he encontrado yo. La sangre del cuello muy natural, sí. Sobre todo porque le agarró en el otro lado. Vale, vale. Bueno, da igual. Pero por fin, tras una hora, llega el gore. Venga ahí, pisa bien. Venga ahí, pisa bien. Que aún queda... Que aún queda algo de carne bajo la camisa. En fin, la momia quiere subirse al barco. Pero la chica dispara a un barril de pólvora que casualmente estaba por allí. Como todos sabemos, la pólvora fue muy usada en el Antiguo Egipto. Y al más puro estilo, Baikel Bay, explota. Y ya está. Fin. Pues ya está. Es que no puedo deciros nada más porque es que no tengo muy claro qué es lo que sucede aquí. El caballo diabólico, la momia, el gato, el calvo nazi... No se entiende nada y no tenemos explicación de nada. Una asquerosidad. No quisiera despedirme sin una reflexión. Y me voy a poner serio por un momento. Aquí hacemos muchas bromas con Nolan, con Kubrick, con muchos directores. Pero joder, yo puedo entender que haya gente a la que le gusten películas que a mí no y a la inversa. Esto es bonito e incluso puede ser divertido debatir sobre las películas. Pero lo que no puedo entender, no me entra en la cabeza, es que haya gente que haga y se gaste dinero en realizar películas así. ¿De verdad nadie se dio cuenta de lo que estaban haciendo? ¿De verdad? ¿De verdad nadie cogió al director por banda y le dijo Tío, esto es una mierda. Para, no te gastes más dinero que es una mierda. ¿De verdad nadie se lo dijo? Porque de verdad, ¿a qué ser humano, a qué ser humano le puede gustar esta película? ¿A quién? ¿A quién? En fin, si queréis más películas horribles para esta sección, ya sabéis, poned en los comentarios cuáles son vuestras pelis horribles favoritas y ya veré cuándo las hago porque, de verdad, con la peli de hoy, os lo digo que se me ha quedado mal cuerpo. Güey, no manches. Se te tiene que poner mal el cuerpo cada vez que te miras al espejo. Oye, ¿qué pasa contigo? ¿Quieres volver al cajón de pini o qué? Por último, recordaros que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal random. Que es gratis. ¡Hasta luego! No se preocupe, Messi y momia, con el diglego que... No se preocupe, Messi y momia, con el digle... No se preocupe, Messi y momia, con el digle... Joder, no sé decirlo. No se preocupe, Messi y momia, con el digle... No se preocupe, Messi y momia, con el diglego que...